¿Qué le están cobrando miren? Pues la quien le cobró Hoy le cobró a la Bessi Miren como come esta bicha muchachas Puro churro Miren la lisa muchachas Ey que la lisa no estaba dieta Yo que me he comido este Miren la hueva muchachas ¿Por qué comen esa basura? Pues pregunto yo Porque son basuras pero son ricas O sea Es que vaya a la Bessi si la veo que está decidida a bajar Como que ella se preocupó porque está gordita A la Bessi si la veo que está haciendo la lucha Por lo menos Aunque termina cayendo Hija Cómplese vegetales Una fruta Si hacer lucha es probar las cosas También yo a la Laura Y no lo mismo hace pues Solo probarla Estamos haciendo la lucha Es que a Maxi le gusta esta galletita Fíjese Porque son buenas Más las de chocolate No las de fresa De vainilla No las de chocolate son rico No no yo me las acabo A mi las de fresa y vainilla me gustan más Pues si mire O sea Hueva Hueva Va chivo Usted necesita comer Y todo Una fruta hija O algo saludable Como vegetales Y ahí se me cayó En la esquina No me la saco No me llega a la mano Ni modo Te ha dicho a Nano Que la sacaron Ahí está una fruta De papi churro Ajá Ajá ¿Están todos ya? Démosle Démosle Espere Pues la Peppa Peppa En sus condiciones Hija Ya cero eso Hija Hija Agüita Hija Con vegetales Ahorita que mira a la Wendy Es como la ver a la que A la que A la hija A cuál A Emily Ya vio eso Miren 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 Está delgada Está delgada la Emily Ya vio el crack gordomelo Cómo anda aquí No juega que está haciendo Está yendo al gimnasio No por eso Pero mire A mi me mandaron una moto Se cayó Se cayó la moto Es una moto automática Es crack Perdón Es crack gordomelo De la chiquita Para que veas Que yo no me caigo Ni una vez De aquella De aquella de mujer Se cayó De la chiquita De la cámara Digamos que se cayó Pero la usada La creo que en el En el Kia Andaba No yo la bajé Yo pensé que ayer Que me habían mandado La foto Pensé que era la mamá Porque si se parece Es que mira Es que es bonita Ay A Emily Porque parece a mí No la mamá Ay Qué bonita No la mamá No la mamá No No Aquel día Aquel día Que hicieron Que hice la foto Este enano De yo De mujer Va que parecía La Emily No hasta un beso Me quería dar Desgraciado Pues Me quería dar Un beso Desgraciado ¿Vos te parecés a Ana Ruth Así como Como mujer Como mujer Es que a mí me decían Que era la versión De la Ana En versión hombre Ay si bonito No, no, no No, no No, no Déjame ver Vamos a ver No hay que salir Al sol Porque no hay otra Que oso Ay, qué fuerte está el sol Vamos a echar pegamento Ah, sí, sí, sí ¿Cómo acabe con la Gladys? Pues Es la Ahora es corredizo Es pues La Gladys Ya cambió Del portón Ahora es corredizo No, pero el día que vive Al que vive Yo bien original Así Ajá Al pollo Es la Si ahí va A la chocita Ah, el pollo Manejando eso Y así Ahora nos quedó viendo Y nosotros trabajando allá No, le creo Que el pollo Manejando la Santa Fe Ya Todas las mañanas Que yo creímos Hoy a la niña línea ¿Voy con la niña línea? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Daniel Lidia? Toda la mañana Se tiró queriendo salir de ahí Aquí hay sombra Todo esto ¿Qué dice? Ahí de ahí Estás muy encomo Para Lidia Uy 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 ¿Dónde vamos? A mi casa A comer ¿A dónde vamos? A la casa de enano ¿A dónde vamos? A la casa de enano Hey Nani Se me ocurre ¿Tienes una idea? Dígame, dígame Ahorita está temprano Ajá Tenemos toda la tarde Si vamos a la playa No más Podemos ir como a las 7 de la noche Ajá Vaya, mire ¿Cómo? Y vamos a ir a la playa ¿Qué? ¿Qué idea tiene? La idea es la siguiente Usted dice que está haciendo un Peligüey ¿Pero? Peligüey Es mi tío Es de mi tío Ah, no es de su papá No, es de mi tío Ah, pues no se puede Ah, pues como no se puede La idea es Dejar a la Gladys que esté cocinando la sopa Ajá Y vamos a presentar a la novia de Julio Me parece que Ah, lo que yo le dije Pero, mire Lo que yo le dije Cama Ajá 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 Huele Hasta aquí huele Peligüey ¿Por qué no quieres que vamos por aquí Y salir un caldito Vaya Miren Estas tres bichas Hasta acá Ahí me llegan Bichas Ajá Es que la que quiere Quiere banano No Y las que no quieren Las que no quieren Miren Miren Las que no quieren No quieren Uy ¿Ah? Oye, lo que me dijo Hermano Veníte, amiga Papá Que nosotros Adelante Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no voy a pelear No, no voy a pelear No, no voy a pelear ¿Quieres? ¿Quieres? Sí Venga Pues la de chuchal Que llevamos Y cuando vengan Las tres perras negras Muchas Imagínense Ahorita Ahorita van cuatro Miren Falta la tiny No le tiran Para eso Las quería adelante Y cabal Y cabal Van cuatro 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 Nos queríamos pelear Oye, hermano Chino Oye, hermano Qué bonito No, hay que No, hay que Demasiado Cama No, no 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 Vamos a la playa la idea es que si vayamos hoy porque si mañana hacemos en vivo no si vamos no si es que hoy sería porque mañana el día libre de balanayeli ejercicio pues pero de veras no lo comerá y regresar aquel día no tuvimos un buen rato pero el problema es como tenemos que hacer ejercicio nosotros porque usted porque no hace o lo hacemos tarde porque como por eso mañana no logra nada por gusto y atrae antes usted traía una bandejita me acuerda una bandejita que usted traía no no sólo pepino trae ensalada si cuando de verdad quería ella traía una bandejita su mamá no sé quién se la mandaba una bandejita traía fruta traía ensalada traía vegetales y así no anda cazando uno porque el hambre desespera para que nos vamos a dar paja desespera y una pregunta no le crezca 714 libros, no le creo 714, ya bajó pues Bajazón, camarón Solo para que vean cuánto come, camarón Dale, libros bajados o qué Pero ninguno libre es un tésimo Casi las 121, 122 Pero es mira gorda, bueno, no Es mira gorda todavía Pero es que fíjense que sí se logra bajar Pero la bésil está haciendo Le está costando, pero Pero sí la está Esa es la rojita, muchachas Uy, la que calidad Se le mira, Armando Uy, la que El dinero que me pidió para el aire O sea que ya lo puse Y por qué no me había dicho pues, Armando Que bajar, bajar Nueva felicidad Espéreme, espéreme Sombra por el teléfono Espéreme, espéreme Le vamos a tomar una foto de aquí Espéreme, espéreme Le vamos a tomar una foto Solo en la casa Porque los pizzeros Esta foto agarran Para cuando la Diana Y Armando pelean Ponen las ventanas quebradas Y todo Enfóqueme Enfóqueme Que aparezca la Diana Con una piedra El del centro es el cuarto de Armando ¿De quién es de la hueva? A ver A ver El baño Esta fregada Esta consigue los colores Y todo lo bonito De la casa La hueva Ajá La Diana La Diana La Diana La Diana Y ella da los muebles Y todo Y la que va a venir Es la Pues La Lisa Y fíjense que Están colaborando Y va a creer que Cree que me espalmada Que el camarada Que estuvo así De traerse la Lisa A vivir a la casa Pero que Le dijo que no Y la hermana La ganó Camarada Pero que como Acuérdate que Cuando uno tiene el sentimiento Y ya sabe Más o menos La jugada Como anda Mejor no meterse Entonces porque La llevo por allá Ella le dio La autorización Aquí estoy vivo Aquí estoy vivo De ahora No sé si Norma Norma Y una pregunta Armando ya sabe De que Ustedes pasan juntas Duermen juntas Y todas las cosas juntas En el mismo cuarto O no O sea Ya cuando ya estuvo Cada quien a su casa A su cama Ya cuando Cuando terminan De ver la película Que mira Porque cuando estén Juntas No creo que no estén En la misma cama Miran una serie Ajá Miran la serie Juntas Cuando ya Entonces cuando ya terminan Y sean satisfechos De ver tanta televisión Va a ser Cada quien se va A su cama Pero vaya Si Armando ya sabe De que ustedes Solo pasan juntas Juntas Y todas las cosas No le digo Armando De casualidad De día que iba para allá No le dijo Norma No quería ir con nosotros No me dijo Me dijo No iba a realizar No te creas Pero él Vos vas a ver Que yo aquí paso No creí que había hablado Eso No Es que Si Es que no ves Que yo aquí paso Pues yo Permiso 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 Jessica Digo Peppa Ahí nos invitan Pero ahí va a haber Hasta desordenes Que sana Nos exponen No 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 Es que solo Mi hermano Solo los hermanos Mi tío Mancha Mi papá Y mi tío Pero antes que venía Aquel Loco De allá arriba No No Nano Lo puedes quitar Para nani Sí Yo lo puedo Sí Sí Ahí tenemos No Es que aquí En la casa Está Ahí está En la casa Está Ahí está Ahí está Mi papá Es que yo pensé Que Nano Estaba diciendo Que es el tío Que se metió Pero me dijo Que me iba a dar Pero le digo Si Están los pedajos Que los tengan Y cuando paseamos Por allí Los puedo sacar Tiene como De mirar el polvo El Sahara Mucha Que allá El polvo de Sahara es blanco ahí. Ahora, hoy en la mañana. Deberíamos ir a felicitarlo. ¿A quién? ¿A Ernesto? Ah, entonces vamos a felicitarlo. Vamos a felicitarlo. Digo, el pastel. Felicitarlo, felicitarlo. ¡Vamos! ¿Sirena? Vamos a ver quién quiere que le ayude a cocinar la sirena. A la Diana debería de mandar por ahí. ¿Por aquí? Está llegando a 100 dólares. Esta casa está bonita. A mí me gusta bien. Enfrente la mira roja, pero del cuarto de la casa va a estar blanca de adentro. Ah, repellada. De Armando. Mira, la diana, como que la diana, que ya puso aquí, por decir, aquí tengo la diana. No, pero aquí hay sombra para estar toda la tarde. ¿Cuál es el otro lado? ¿No me llega el olor? Sí, me llega. Mira los palos que sembró Armando. Eso, cabal, me llega. Hola. Los palos que sembró Armando. No lo regaba el desgraciado. El que sembré yo, allá está allá atrás. Voy a verlo. No lo regaba el desgraciado, porque aquí hay un par de árboles así chulos, bonitos. Es que voy a comprar de aquellos que ya vienen crecidos para unos 50 dólares, así ya frondosos. No, para que piense que eso no crece en casa y cama. Ah, porque son de ejemplo. Ah, porque son de ejemplo. Sí, va a comprar algo así, hermano. No, pero lo voy a pedir. O dos almendros así como aquellos. O dos mamones. Ajá. El mamón, vieron como crece. Sí, sí, sí. Le construyó un palito de almendros como así, de alto riquecito. Mira, allá lo dejaron podriendo. Sí, ahí lo dejaron. ¿Y para quién era? Supuestamente era para la avi y le traje tres y dos. Dos a la avi y tres a este. Qué desgraciado. Ahí no tengo nada que hacer.